A ver, Karol, ahora sí empecemos. Ya, buenas noches. Doctor, compañeros, bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca del APGAR familiar. Les mencionaba que el APGAR familiar es un cuestionario de cinco preguntas en donde busca evidenciar el estado funcional de la familia, ya sea esta actúa como una escala en la cual el entrevistado va a colocar su opinión al respecto del funcionamiento de toda su familia. Y, bueno, tenemos que este es un instrumento de origen reciente, el cual ha sido diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smithstein en la Universidad de Washington, quien, basándose en su experiencia como médico de familia, propuso la aplicación de este test como un instrumento para los equipos de atención primaria y, bueno, en su aproximación al análisis de la función familiar, este test se basa en que todos los miembros de la familia van a percibir cómo está funcionando su familia, de tal manera que pueden manifestar el grado de satisfacción de acuerdo a los parámetros que están colocados. Bien, fue denominado APGAR familiar por ser una palabra fácil de recordar a nivel de los médicos, dada su familiaridad con el test de uso casi universal en la evaluación de recién nacidos propuestos por la doctora Virginia APGAR y porque denota una evaluación rápida y de fácil aplicación. Bien, ¿para qué nos sirve el APGAR familiar? nos menciona que este es útil para evidenciar la forma en que una persona percibe el funcionamiento de su familia en un momento determinado. Es decir, el registro de esta percepción es particularmente importante, ¿no?, en contextos como la práctica ambulatoria, en el cual no es común que los pacientes o usuarios manifiesten directamente sus problemas familiares y, por el contrario, es difícil encontrar profesionales de la salud que estén especializados para abordar estos temas que son un poquito complicados. ¿Cuál es la utilidad que tiene el APGAR familiar para el equipo de atención primaria de salud? Bueno, nos mencionan que con este instrumento, los integrantes del equipo del APS, atención primaria de salud, pueden conseguir una primera aproximación para la identificación de aquellas familias que están causando problemas o conflictos o hay alguna disfunción dentro del ámbito familiar. Este propósito de este APGAR es de darle seguimiento y orientación para una remisión oportuna y adecuada en los casos que sea necesario actuar de forma inminente. Así, también tenemos que se ha utilizado el APGAR como un instrumento de evaluación de la función familiar en diferentes circunstancias. Tenemos así durante el embarazo que es importante conocer cómo está cursando este embarazo dentro del ámbito familiar. También es importante dentro de las personas cuando tienen depresión del posparto, condiciones alérgicas, hipertensión arterial y en estudios de promoción de la salud y seguimientos de la familia. Así, han sido posibles observar que este instrumento ha sido de gran utilidad dentro del ámbito médico y bueno, también tiene una fácil aplicación, particularmente cuando el nivel de escolaridad del paciente permite la autoadministración. ¿Cuáles son los componentes del APGAR? Tenemos así cinco componentes como adaptación, participación, crecimiento, efecto y recursos. Dentro de la adaptación les menciona que es la utilización de los recursos intra y extra familiares con el fin de resolver los problemas cuando el equilibrio de la familia se ha amenazado por un cambio o periodo de crisis. La participación en cambio es como socio en cuanto se refiere a compartir la toma de decisiones y responsabilidades como miembro de la familia. Es decir, aquí define el grado de poder y participación de cada uno de los miembros de la familia. El crecimiento en cambio hace referencia al logro en la maduración emocional y física en la autorealización de los miembros de la familia a través de soporte y fuerza mutua. El afecto en cambio hace referencia a la relación de amor y atención que existe entre todos los miembros de la familia. Los recursos es el compromiso o determinación de dedicar tanto tiempo, espacio o dinero a los demás miembros de la familia. Bien, tenemos cuáles, les he puesto aquí un cuestionario de Adgar Familiar en donde este se basa en cinco preguntas y de acuerdo a cada pregunta esta va a tener un puntaje de cero, uno y dos puntos, en donde cero hace referencia a que esta acción es casi nunca pasa, uno a que pasa a veces y con una puntuación de dos a que pasa casi siempre. Tenemos la primera pregunta que esta es, ¿está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema? Entonces, aquí nuestro paciente va a colocar cero, si es casi nunca, una veces o dos casi siempre. La segunda pregunta es, ¿conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa? Y aquí nuestro paciente va a poner cero, uno o dos, de acuerdo a lo que él sienta. Tres, ¿las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa? Igual nos va a colocar su puntaje. Y cuatro, ¿está satisfecho con el tiempo que usted y su familia pasan juntos? También colocará de acuerdo a lo que nuestro paciente perciba. Y cinco, ¿siente que su familia le quiere igual? Entonces, tenemos la clasificación de nuestro Adgar que si esta puntuación nos da entre siete a diez puntos, tenemos que estamos hablando de familias altamente funcionales. Pero si tenemos entre cuatro a seis puntos, estamos hablando en el grupo de familias moderadamente funcionales y de los puntos de cero a tres, estamos hablando de familias severamente disfuncionales. Entonces, como resumen, el Adgar familiar nos sirve para evaluar el ámbito en que nuestro paciente está pasando en la actualidad en un entorno familiar. Para nosotros como médicos, capacitarnos y ver si es que este ámbito familiar es bueno, malo o irregular. El cual también dentro de nuestro campo nos sirve para ver si es que nuestro paciente necesita ayuda psicológica o de cualquier otra manera podemos ser más empáticos al momento de tratar con nuestro paciente. Gracias. Muy bien, Abigail. ¿Ustedes sí han aplicado ya este test en sus prácticas diarias? Sí, de hecho incluso cuando, no siempre, pero sí en los casos, por ejemplo, que los niños llegan un poco retraídos, tímidos o cuando también son un poquito inquietos. Por ejemplo, acá en el Centro de Salud si lo aplicamos. Claro, por eso es importante estos instrumentos de atención integral a la familia, ya que ofrecen la apreciación gráfica y esquemática de su familia, sus relaciones. Permite desarrollar una visión integral de las interacciones actuales también, los puntos débiles y los fuertes de cada familia, así como su desarrollo histórico. Además, es un elemento importante también de diagnóstico para el médico familiar. Debido a que promueven el interés o la expresión de sentimientos entre el informante, que es el paciente y el profesional de salud, permitiendo la comprensión del entorno y el contexto de su familia, para así buscar el mejor modo de ayuda que se puede brindar a la persona como un todo y no solo por su enfermedad. Por eso la atención debe ser integral, como siempre hemos dicho, como lo manda el maíz también en su parte teórica. Además, permite identificar en qué medida la familia cumple con sus funciones básicas y cuál es el rol que pueden estar jugando la funcionalidad familiar en el proceso de salud o la enfermedad, por lo que se presentan elementos indispensables en la práctica ambulatoria del primer nivel y en la atención primaria de salud en general. Entonces, estos instrumentos que el médico familiar tiene a su disposición son amplios, debiendo ser utilizados según la necesidad del paciente. y el ambiente que él especializa detecta en su consulta cotidiana. Entonces, dentro de estos instrumentos, los más utilizados, pues, es el que usted nos habló, ¿no es cierto?, el agua familiar, pero también hay otros instrumentos que podemos valorar la familia, ¿sí? como es el genograma, el ecomapa, y la misma ficha familiar, en esta, donde compila o recopila todos los datos de salud, ¿no es cierto?, de una familia. En cuanto a la ficha familiar, el modelo de atención primaria en salud busca acercarse a las problemáticas de la comunidad para dar respuesta a las expectativas de los sujetos pacientes y sus familias en condiciones crónicas o estados terminales. Sin embargo, se considera que también es válido para acercarse a las familias en la promoción y el acompañamiento durante su crianza. La visita domiciliaria, a pesar de haber sido pensada más que como una estrategia de atención, prevención, tratamiento y rehabilitación, no ha sido reconocida como una estrategia pedagógica que aporta a la formación integral, siendo un instrumento de evaluación más utilizado por los profesionales de trabajo social, enfermería, médicos y terapéuticos. Para dar respuesta a esta demanda, tenemos que ustedes como estudiantes deben recibir esta formación integral y la investigación como principios pedagógicos, la interdisciplinaridad y la flexibilidad y la pertinencia como principios curriculares dentro de su entorno cognitivo y el aprendizaje activo con la finalidad de que brinden también esta atención integral a la familia. Sí, sí. Entonces, desde la vertiente biológica, desde la vertiente social hasta la ambiental, ¿sí? Entonces, todo esto incluye, incluye en el, en la ficha familiar. A ver, ¿quién está por aquí? A ver, Kelvin. Kelvin. Entonces, ¿para qué sirve el abgar familiar? Bueno, Adriana, entonces, ¿para qué sirve el abgar familiar? Ya, este segundo que nos comentaba la compañera es para determinar, este, la, tanto lo que es la situación de la familia. Si es que está cumpliendo sus roles, este, porque esto puede en sí, este, influenciar en lo que es, este, la enfermedad del paciente, si es que van a seguir lo que es el tratamiento. Y para ver, este, en sí, lo que es la, la situación de la familia. Porque esta puede ser ya tanto conformarse como un riesgo o como un, un beneficio para lo que es, este, la salud del paciente. Entonces, para eso sirve ya lo que es el abgar. Ya, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no es cierto? Es útil para evidenciar la forma en que una persona percibe el funcionamiento de su familia en un momento determinado, porque se sabe que esto se lo hace en cierto tiempo, y tenemos que ir actualizando por lo que pueda suceder, ¿no es cierto? En una familia, ¿qué puede pasar? Puede morir un miembro de la familia, se pueden separar, ¿sí? Otros se pueden ir, entonces requiere constantes actualizaciones en cuanto a la ficha familiar. En cuanto al abogar, este, este registro de esta percepción es particularmente importante en contextos como una práctica ambulatoria, en el cual no es común que los pacientes o los usuarios manifiesten directamente sus problemas familiares. Y, por lo contrario, es un poco difícil encontrar los profesionales de salud especializados en abordar tales temas cuando éste los destaca con la conversación durante la consulta. Este instrumento también sirve para favorecer la relación médico-paciente en toda su extensión. Entonces, para terminar, tenemos la utilidad que tiene el abogar familiar. Entonces, como dijimos, es un instrumento de valoración a la familia y con ello podemos conseguir una primera aproximación para la identificación de aquellas familias con problemas de conflictos o disfunciones familiares, con el propósito de darle seguimiento y orientación. El médico familiar cuenta con la preparación para ejecutar dicha ayuda a sus pacientes, ya que no solo realiza la parte clínica, sino también la psicosocial. En la consulta diaria sabemos que no toda la patología se debe a un mal orgánico en su totalidad, lo que puede deberse a crisis familiares que pueden estar afectando a las familias y, por ende, ocasionar una patología. También hay los casos que se puede somatizar un problema emocional, un problema económico, un problema psicológico. Por ejemplo, una cefalea. Puede ocurrir por cualquiera de estas circunstancias que hemos manifestado. Entonces, ¿alguna pregunta? O si no, pues, hasta ahí quedaríamos. Ya, listo. Gracias. Ya, gracias a todos. Muy bien. Hasta mañana, entonces. Vamos.